Quiero que te digan que lo más importante de la vida de hoy en día es algo que hace. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa no borrow no friend esa mañana no tiene amor pero si sabes que tienes una educación no one no one can take that away from you eso es lo que te pones no one no one no one can take that away from you there's nothing in this world that you can have in that one day everything you can do world 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 y lo que haces con eso es que lo haces con eso es que lo haces con eso es un presidente es un presidente no sé si has escuchado no sé si ha escuchado él es John F. Kennedy ok es que lo haces con él pero ya sabes que él tenía un C un C un C un C en la escuela y tenía que irse a la escuela y tenía que irse a la escuela así que tengo que ir a repetir esa clase de cosas porque no importa qué grado que te haces es que te haces el esfuerzo por lo que te voy a gustar porque si te hagas el esfuerzo que te vas a hacer ¿sabes?